Jamás Por si sufriendo estoy Andrando de dolor Por mi aunque se me descarno Y se fue Como las viz con tu Señor No sabes con quien se fue Porque de mi niñez Si apenas Los quiero En tu poder Tu Me lo puedo Estar Me lo he Estar Digo Por si Me lo he 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 Concorde Yo soy Amigo No me echen La culpa Porque no se culpa Usted Ella se sentía La cuenta Y usted no lo he Tu rey de él. Siempre tuve. Aseñar un sustituto. Nunca trae su posibilidad. Sus hijos e infrigencias nos tiene capaces de calificándole sus faltas sin tener la traducción. Yo le di como secreto. No me explico que fallé. Nunca le dejamos nada. A ella siempre trabajé. Eso no es suficiente. Hay algo de más valor. Que dicen contra mí se ve. No es suficiente. A ella le dejaron el amor. ¡Eso es el frágil que suscén, no basta decir, soy padre, si no empezaremos bien!